El cubismo dice presente en las calles de Bahía. Esta vez, desde musealistas elegimos reinterpretar una obra de Emilio Petoruti, un artista argentino nacido en la ciudad de La Plata. Alentado por su abuelo, Petoruti ingresó en la Escuela de Bellas Artes de su ciudad natal. Sus investigaciones sobre la luz le permitieron crear un sistema propio en torno al color. A pesar de su prestigio en el exterior, en la Argentina causaba el efecto contrario. Sus primeras exposiciones en nuestro país generaron un gran revuelo y rechazo debido a su lenguaje cubo-futurista, hoy conocido como cubismo. En la actualidad, se reconoce a Petoruti como uno de los grandes artistas plásticos de Latinoamérica y para muchos es el cubista y vanguardista más notable en esta parte del mundo. Hace varios años que su obra titulada de filósofo llegó a nuestro museo. Desde ahora, también habitará las calles de Bahía.